Hola, buenos días, buenos días niños, buenos días también a los padres de familia que nos estamos servando por este medio, pues quiero primeramente agradecerle a Dios porque nos encontramos todos con buena salud afortunadamente, quiero decirles que los extraño mucho, que les gustaría volverlos a ver muy pronto, pero eso depende de nosotros, si nosotros nos cuidamos, si hacemos caso, todo lo que nos dice el gobierno, lo vamos a hacer, depende de cada uno de nosotros, nada más hay que ponerle muchas ganas y dándonos el caso. Bueno chicos, ahora sí, vamos a empezar nuestro primer tema, nuestra primera clase, por esta forma, ¿no? Mediante los videos, mediante imágenes, vamos a aprender de otra manera, pero va a ser un poco divertido. Entonces voy a compartirles nuestra primera clase de gramática. Bueno niños, ahora sí, vamos a empezar con nuestro primer tema de hoy día. A ver, primero, antes de empezar, quiero que observen esta imagen y que me digan qué cosas están observando. Muy bien, estamos observando una imagen donde hay dos personas. Está un abuelito y está un joven, ¿no? Miren, el joven le está contando al abuelito seguramente un accidente que le ha ocurrido. En este caso, pues se habrá tropezado de una banca, se habrá subido, ha caído y lamentablemente tuvo una fractura, ¿no? Y ahora te voy a hacer algunas preguntitas para que tú puedas responderme. A ver, ¿cuál de los dos personajes estará escuchando? Muy bien, el abuelito. ¿En qué lugar estarán? ¿En qué lugar estarán? Ah, muy bien, en una casa, de repente en una parte de su sala, ¿no? ¿Y quién es la persona que está hablando? El joven. Muy bien. Entonces, esas dos personas están teniendo una conversación y esa conversación se le llama la comunicación. Muy bien, chicos. Ahora vamos a aprender qué cosa es la comunicación y también los elementos de la comunicación. Bien, empecemos. La comunicación. Recordamos qué es la comunicación. La comunicación es el proceso por el cual las personas transmitimos y recibimos información. La comunicación tiene dos formas. Puede ser verbal y también no verbal. Verbal. Verbal si usamos palabras y no verbal si usamos gestos, sonidos, imágenes. Muy bien. Ahora vamos a aprender sobre los elementos de la comunicación. Como primer elemento de la comunicación tenemos al emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es la persona quien transmite la información. En este caso quiere decir que es la persona que primero habla. También tenemos al receptor. El receptor es quien recibe la información. Quiere decir la persona que escucha lo que se le está informando. Por tercer elemento tenemos el mensaje. El mensaje es la información que se transmite. Lo que uno quiere decir. Ahí tenemos tres elementos de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje. Ahora tenemos dos más. Tenemos al código. El código es el sistema de signo utilizado para transmitir la información. ¿No? Puede ser el alfabeto. ¿No? O sea, nuestra lengua. Nuestra lengua española. Con nosotros hablamos. Pero hay veces conocemos personas que no pueden hablar como nosotras. Pero ellos se transmiten con señas. ¿Verdad? Yo sé que tú conoces a estas personas. Por quinto elemento tenemos al canal. ¿Qué es el canal? El canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Esto quiere decir el medio físico. Como que yo me voy a comunicar. Como es el teléfono. Puede ser un micrófono. Una pizarra. También puede ser un lato. Etcétera. Bien, chicos. Entonces, te voy a dar ahora un ejemplo. Ya. En este ejemplito que dice Manuel, le dice a Eli por teléfono que quiere ir al cine. A ver, vamos a identificar en este pequeño ejemplo quién es el emisor, el receptor, quién es el código, el canal, el mensaje. A ver, te presento este cuadrito. Ahí está. Hemos dicho que el emisor es la persona que habla primero, ¿verdad? En este caso, ¿quién habló primero? Manuel. Muy bien. El receptor era la persona que escuchaba el mensaje. ¿Quién es? En este caso, Eli. Muy bien. Y el canal es el medio físico, por lo cual se da la información, que es el teléfono. El mensaje, en este caso, es que Manuel le llamó a Eli para invitarle al cine. Entonces, el mensaje es que quiere ir al cine. Y el código que se ha utilizado ahora es la lengua española. Muy bien, chicos. Ahí te muestro el dibujo de Manuel y Eli. Que están comunicándose mediante el celular. A ver, ahora vamos a realizar nuestra última pregunta. Nosotros, mediante este video que he compartido contigo, ¿qué lenguaje habremos utilizado? El verbal. Sí, muy bien. Porque yo he estado explicando, ¿verdad? ¿Será un lenguaje escrito? Claro, también. Porque yo he estado escribiendo y tú has estado observando. Muy bien. ¿Habré utilizado el lenguaje no verbal? No, ¿verdad? Porque yo en todo momento he estado hablando y tú me has estado escuchando. Ahora, muy bien, chicos. Espero que hayan aprendido. Y te voy a compartir este video acerca de los elementos de la comunicación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.